Juntos podemos hacer cosas maravillosas. Nos lo ha demostrado este año tan peculiar, que ya toca su fin. Y no podemos decir adiós sin antes dar las gracias. A todos los pacientes por elegirnos y dibujar una sonrisa debajo de una mascarilla. A todas las compañeras de clínica por su inagrotable entrega, por sostenernos las unas a las otras y no tener rival a la hora de celebrar juntas los éxitos. A todos los doctores, gracias por engrandecer Leclinix, por ser parte del alma de esta familia y por dar alas a los sueños de nuestros pacientes. A todas las compañeras de Central, por construir la identidad de Leclinix, por ser la voz, los oídos de su marca, de puertas hacia afuera, por dotar de contenido el arte de tu belleza. Gracias a ti. La adversidad nos ha vuelto a dar la oportunidad de demostrar lo muy fuertes que somos juntos, los lazos que nos unen. Nos merecemos un 2021 lleno de alegría y esperanza. ¿Vamos? Gracias. 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 Gracias.